Es un honor estar acá y bueno, voy a tratar de hablarles un poco de fisiología y la reproducción a muchos especialistas en mastitis, en transición, nutrición, así que espero no aburrirlos. Pero bueno, es el tema, un poco pensando en el tema de transición, queríamos compartir con ustedes algunos datos del impacto de la transición sobre la fertilidad y de algunos trabajos que hemos hecho en ese área, pero además con un poco la noticia, o no sé en qué estadio está el tema de la prohibición del uso de estradiol para la sincronización de celo, también quería volver un poco sobre este protocolo que utiliza GNRH, en el cual se ha puesto, si se quiere un poco de nuevo el tema sobre, en discusión, porque por esta prohibición de estrógenos y la necesidad de usar más GNRH, entonces los iba a torturar un poco con las ondas foliculares y el efecto de la GNRH. Así que voy a hablar en principio de las bases de este protocolo, cómo funciona este protocolo, un poco remarcar el concepto de por qué es importante controlar el primer servicio, y cómo se utiliza este protocolo, cómo lo podemos utilizar en resincronización, y qué impacto tiene la transición sobre algunos resultados que vemos a tasas de concepción. Entonces, el fundamento, digamos, de la utilización de GNRH en los rodeos lecheros son varios, es una hormona que es un decapéptido, induce la ovulación, eleva progesterona, que es una problemática de la vaca lechera de alta producción, niveles bajos de progesterona, entonces de por sí es una droga, es un tratamiento que tiene un beneficio en que va a inducir ovulación y va a elevar progesterona, y por lo tanto nos va a dar un beneficio en ese aspecto. Pero básicamente nosotros sabemos que si inyectamos una vaca con prostaglandina, en cualquier momento del ciclo, vamos a tener algunas vacas, si nosotros inyectamos un grupo de vacas, vamos a tener un grupo de ellas que van a entrar en celo a las 48 horas, un grupo que va a entrar en celo en las 72 horas, y un grupo que va a entrar en celo un poco más tarde, y generalmente cuando se analiza la tasa de concepción para estas vacas, las que mejor fertilidad tienen son las que ingresan en celo a las 72 horas, porque bueno, este crecimiento folicular es el adecuado, el largo adecuado de la onda folicular, los niveles de progesterona, y coincide de que estas vacas van a tener, o resulta en que estas vacas van a tener una mejor fertilidad que vacas que ovulan más tarde. Entonces, si bien el celo sincronizado a la prostaglandina es un celo fértil, la vaca lechera tiene tendencia a que estas ondas foliculares crezcan por demasiado tiempo, por el hecho de tener baja progesterona, por el metabolismo hepático, y una alta pulsatilidad de LH que hace sostener esta onda folicular por más tiempo. Entonces, cuando se empezó trabajando con prostaglandina era imposible inseminar a tiempo fijo porque no sabíamos en qué momento iba a ovular, entonces si yo trato de inyectar prostaglandina e inseminar acá a tiempo fijo, por más que realice un tratamiento para inducir la ovulación, las tasas de concepción van a caer. ¿Y por qué es eso? Bueno, esta es una ecografía de una vaca, un ovario izquierdo y un ovario derecho, con un cuerpo lúteo, que se ve acá en gris, a la ecografía y folículos. Estos que se ven negros son folículos, este es un folículo de 20 y pico de milímetros, este es un folículo de 17 y 18 milímetros. Cuando yo inyecto esta vaca con prostaglandina, este cuerpo lúteo va a regresar. Lo que yo nunca sé es si la vaca va a ovular este folículo o va a ovular este folículo. Si la vaca, el folículo viable era este, probablemente va a entrar en celo a las 36 o 48 horas. Ahora, si la vaca, el folículo viable era este y este se venía treceando, la vaca va a entrar más tarde, va a entrar 72 o 96 horas porque ese folículo va a tener que crecer. Y así como la vaca va a manifestar celo en diferente momento y su fertilidad también va a variar. Entonces, sabemos que hace muchos años se trabajó con la aplicación del GnRH para sincronizar estas ondas foliculares. En el año 89, en el laboratorio del Dr. Thatcher, en una universidad de Florida, él trabajó con la GnRH para tratar de inducir la ovulación de un folículo dominante, de uno de estos que estaban acá. Inyectábamos GnRH, uno de estos dos ovulaba y al ovular, estos folículos producen estrógeno. Cuando la vaca ovula, caen los estrógenos, libera el feedback para la FSH y por lo tanto reinicia una nueva onda folicular. Entonces, de esa forma, el concepto del uso de la GnRH tuvo que ver con inducir, no solo formar un cuerpo lúteo accesorio, que no en todos los casos sucede, pero en inducir el crecimiento de una nueva onda folicular y poder predecir el momento de la ovulación. Entonces, si yo a este mismo tratamiento le inyecto una GnRH siete días antes, lo que voy a hacer es que voy a aumentar la cantidad de vacas que van a ovular a las 72 horas. Por lo tanto, voy a predecir el celo, voy a poder hacer inseminación a tiempo fijo y también le voy a dar al folículo un tiempo mucho más adecuado en su crecimiento y en su momento de ovulación y su relación con la caída de la progesterona. Este es un trabajo que realizó Diego Escándalo, trabajando con nosotros en su doctorado en la Universidad Nacional del Litoral. Y él lo que hizo fue inyectar GnRH en vacas con un dispositivo de progesterona y en vacas controles sin dispositivo de progesterona y midió la progesterona en los siete días. Son muchas curvas acá, pero las dos que están arriba son vacas que tenían dispositivo de progesterona, por lo tanto la progesterona está alta, y las dos curvas de abajo son vacas que no tenían dispositivo de progesterona y que no respondían a la GnRH y correspondían a la GnRH. Entonces vemos cómo vacas que responden a la GnRH en la primera inyección elevan progesterona porque generan un cuerpo lúteo accesario y elevan progesterona. Por lo tanto, esta progesterona nos colabora a los valores que nos puede dar el dispositivo de progesterona. O sea que la combinación de GnRH con progesterona sería una combinación ideal para llegar al día siete con la alta progesterona, que es lo que necesita la vaca para ser fértil. Y cuando Diego comparó esto con usar benzoato de estradiol, vio también cómo las vacas que tenían dispositivo y tenían benzoato de estradiol, cuando la progesterona del dispositivo iba cayendo, tenía la progesterona tendencia a caer hacia el día siete. En cambio, las vacas con progesterona e inyección con GnRH al inicio sostenían el nivel de progesterona justamente porque hacían esta elevación a partir de la formación de un cuerpo lúteo accesorio, aunque acá están todas las vacas las que respondieron y las que no respondieron a GnRH. Entonces este fue el protocolo que se publicó en el año 91, que se denominó SelectSync y que incluía la inyección de GnRH con una prostagrandina siete días más tarde y la posibilidad de incluir o no progesterona dependiendo qué efectividad tiene esta GnRH. Si la GnRH tuviera un 100% de efectividad, yo no necesitaría usar un dispositivo de progesterona, pero como esta eficacia no es del 100%, ayuda. Y yo puedo detectárselo acá en un celo sincronizado que generalmente va a ocurrir a las 72 horas. Hace unos años, hace muchos años ya, creo, ya no me acuerdo cuánto, nosotros hicimos este trabajo a campo que no lo publicamos, pero lo hicimos a través de una charla con el mismo Thatcher que nos planteaba el efecto de este tratamiento. Y fíjense, nosotros agarramos un grupo de vacas lecheras e inyectamos prostaglandina y miren cómo fue la distribución del celo, prostaglandina solo, y cómo fue la distribución del celo cuando nosotros colocábamos GnRH siete días antes. Lográbamos un celo mucho más sincronizado con la GnRH siete días antes. Y en ese entonces, todavía no se conocía, estos son los protocolos de cinco días, pero él nos planteó que probáramos de reducir la duración de la onda folicular y lo hicimos, pero usamos una sola dosis de prostaglandina. Por lo tanto, las vacas no se alzaron en forma tan sincronizada porque generamos un cuerpo lúteo accesorio con la GnRH, pero cinco días fue muy poco para una dosis de prostaglandina. Después supimos que estos protocolos de cinco días requieren dos dosis de prostaglandina. Pero este es un poco el fundamento de sincronizar esa onda folicular y lograr una ovulación concentrada. Y después, la aplicación de GnRH y el grupo de Wisconsin, liderado por Wilbank, venía trabajando en el mismo tema, en sincronizar la onda folicular, y se publica este protocolo ovocin con la GnRH 56 horas y la inseminación a tiempo fijo, de vuelta con la posibilidad de poner o no progesterona. Ahora, este protocolo que ustedes ven, que se denomina protocolo ovocin, tiene algunas limitantes, como es esta respuesta a la primera GnRH, que no es muy alta, es del 65%, puede ser del 70%, pero no es del 100% ni muy cerca. Y, bueno, otras fallas que puede haber de ovulación temprana. En general, si la vaca no responde a esta GnRH, puede entrar en celo más temprano y va a fallar a esta IATF. Entonces, es muy importante la respuesta. Cuando vieron esta problemática de la respuesta a la primera GnRH, se estudió en qué momento del ciclo había mayor respuesta a la GnRH. Sí se sabe que en el único momento del ciclo donde nosotros podemos predecir la presencia de un folículo dominante es en el día 5 o 10, porque es el momento donde la primera onda tiene su folículo dominante. Y como no sabemos si la vaca va a tener dos o tres ondas, más adelante es imposible predecir el folículo dominante, pero sí, entre el día 5 y 10 del ciclo estral, sabemos que la vaca va a tener un folículo dominante. Por lo tanto, aparecen estos protocolos que se denominaron Pre-Sync o Bo-Sync, que incluyen dos dosis de prostalandina. ¿Qué es lo que hacen estas dos dosis de prostalandina separadas de 14 días? Es inducir el celo en el 100% de los animales. Por lo tanto, todos los animales que entran en celo acá van a generar una mejor respuesta a esta primera GnRH. Y de vuelta con la posibilidad de detectar celo y la posibilidad de usar un dispositivo de progesterona. Pero en el año que estos trabajos se hicieron, el dispositivo de progesterona se aprueba en Estados Unidos en el año 2003. O sea que cuando se trabajan estos protocolos, los dispositivos de progesterona no estaban aprobados en Estados Unidos. Así que se usaba sin dispositivo de progesterona. Y posteriormente, el grupo también de Wilbank en Wisconsin propuso usar un Obo-Sync anticipado al Obo-Sync de la inseminación. Pero en este caso, siete días de intervalo acá, porque esto va a inducir la ovulación. Por lo tanto, si yo tengo el celo acá, que coincide con la adicción de GnRH, estas vacas al inicio van a estar también entre el día 5 y 10. Así que estos dos protocolos, Pre-Sync y Obo-Sync, doble o Obo-Sync, se usan mucho para controlar el primer servicio en Estados Unidos. Son poco problemáticos en los sistemas nuestros, que tenemos muchos tambos de pocas vacas. Y aplicar estos programas en tambos de 200 o 300 vacas es un lío tremendo. Algunos veterinarios intentan igual aplicarlos, pero colocar todas estas inyecciones en las vacas no es fácil. En el armado de las listas y demás, y se genera bastante problemática para poder usarlos a veces. Estos protocolos fueron adaptados, y también existe lo que se llama el COSync de siete días o cinco días. ¿Qué significa la palabra COSync? Es inseminar al momento de inyectar GnRH. Y esto permite detectar celos. Entonces, si bien en la respuesta acá, a lo mejor no va a ser muy alta, yo puedo utilizar un dispositivo de progesterona, puedo hacer un intervalo de cinco días. Si la vaca no responde a la GnRH, acortando a los cinco días, voy a hacer que esa onda folicular que sigue creciendo y que no la pude renovar o no la pude reiniciar con la GnRH, al ser cinco días no va a afectar tanto la fertilidad. O sea, que acortar a cinco días es una posibilidad. Usar un dispositivo de progesterona es otro. El dispositivo de progesterona no solo va a mejorar las vacas que no responden a la GnRH, sino que va a ser también de inhibir un poco la pulsatilidad de LH y frenar el crecimiento de ese folículo que no respondió a la GnRH. O sea, que tiene algunas ventajas. Y en el caso de usar cinco días, usar doble dosis de prostaglandina, alguno se preguntará por qué no seis días. Se pueden usar seis días también, pero cinco en general días requiere sí o sí dos dosis de prostaglandina y siete días yo podría usar una sola prostaglandina porque el cuerpo lúteo accesorio que forme esta GnRH vaya a tener casi seis días al momento de que yo inyecte. Si yo uso cinco días, mi cuerpo lúteo accesorio va a tener día cuatro acá y voy a necesitar sí o sí doble dosis de prostaglandina. De todas maneras, hay muchas hoy usando también doble dosis de prostaglandina en protocolos de siete días porque pareciera que en algunos casos puede haber ventaja de asegurar esa lúteólisis. Y estos protocolos COSYNC permiten la detección de celo acá, que siempre la detección de celo es otra posibilidad de corregir estos problemas que tienen estos protocolos que no siempre funcionan, el 100%, y trato de hacerlos muy complejos para lograr que funcionen y hacer IATF, pero si yo hago detección de celos, corrijo mucho de la irregularidad del funcionamiento de esos protocolos, detecto celo acá y puedo mejorar la fertilidad. Y con estos métodos que tenemos ahora de alertas de celo en sensores electrónicos de detección de celo, la detección de celo vuelve a tener un... Siempre lo tuvo, pero utilizando pintura o utilizando detección visual era un poco más complejo. Estos sistemas de sensores electrónicos de detección de celo permiten acompañar muy bien estos protocolos y poder ahorrarnos este tratamiento de GnRH porque vacas que manifiestan celo no necesito volver a inyectarlas, sino que directamente las puedo inseminar después de haber sincronizado el celo. ¿Por qué son importantes estos protocolos de sincronización? En realidad, cuando Estados Unidos empieza a usar mucho IATF, nosotros tuvimos un poco la impresión de que tenía que ver con la problemática de detección de celo y es real, es una de las razones por cual creció la inseminación a tiempo fijo, pero uno de los factores por el cual se diseñaron estos protocolos era la necesidad de controlar el primer servicio como una estrategia de manejo y una estrategia para preñar las vacas en el momento ideal que se tienen que preñar. Entonces, cuando uno controla el primer servicio, en realidad lo que está haciendo es tratando de manejar esta curva de lactancia y decidiendo el momento de secado y de acuerdo a si la vaca es más productora o menos productora, decidir en qué momento empezar a inseminarla. Y eso es una pregunta que yo siempre he tenido desde que volví un poco de Estados Unidos y ver todos estos protocolos y de que en muchos campos o muchos tambos los veterinarios o el dueño me preguntan, bueno, ¿cuál es el periodo voluntario de espera? Y para eso no hay una receta. Parece que a veces queremos tener una receta para el periodo voluntario de espera, pero el periodo voluntario de espera depende de la productividad de la vaca porque va a depender del momento que la vamos a secar y a su vez vacas muy productoras también van a tener mayor dificultad para recuperar el útero. Por lo tanto, una vaca de alta producción muchas veces tengo que atrasar un poco la primera inseminación para que la vaca recupere la fertilidad y para secarla en el momento ideal que la queremos secar. Entonces, si mi objetivo, de acuerdo a mis costos, es secar estas vacas con 30 litros o con 25 o con 20, yo sé más o menos dónde la tengo que preñar porque la voy a tener que secar con 220 días y sé dónde tengo que colocar mi primera inseminación de acuerdo a la tasa de concepción que yo tengo. Entonces, si yo tengo una tasa de concepción muy mala, de 20, voy a tener que empezar antes, pero no es muy buena idea. Eso lo mejor va a ser solucionar la tasa de concepción y tratar de empezar. Entonces, si uno entiende esto, claramente es porque los americanos diseñaron estos protocolos de pre-sync o bo-sync para tratar de maximizar la fertilidad y no tener que aplicar esta inseminación y a lo mejor directamente aplicar esta, pero acá será altamente efectivo. Y esa es la gran importancia de tener una alta tasa de concepción a primer servicio porque va a definir el momento de secado sea más parejo en todas las vacas y en un momento económico. Entonces, no es una decisión del veterinario, el periodo voluntario de espera, es una decisión del dueño de las vacas y es una decisión económica. Entonces, si ustedes ven este tambo que venía inseminando a detección de celo, en determinado momento decide cortar el servicio acá e inicia con un protocolo de sincronización. Entonces, cuando uno analiza el intervalo parto-primer servicio en estas vacas y compara con estas, el promedio va a ser el mismo, pero para intervalo parto-primer servicio el promedio no es un buen número. Entonces, yo veo a veces en las reuniones se discute o se reporta el intervalo parto-primer servicio. No tiene ninguna importancia porque si la distribución es esta, es malo y si la distribución es esta, es bueno. ¿Puedo hacer esto mismo con detección de celo? Sí, lo puedo hacer, pero tengo que mejorar acá. Entonces, a veces cuando uno se pregunta ¿qué es mejor, la detección de celo o el tiempo fijo? No hay uno que sea mejor que el otro, pero si yo la detección de celo la voy a hacer así, probablemente sea mejor sincronizar. Ahora, si yo tengo un buen método de detección donde yo pueda agrupar, puedo usar la detección de celo. Entonces, eso en cuanto al primer servicio. Luego del primer servicio empieza la carrera por encontrar las vacas vacías y preñar aquellas que quedaron vacías. Y ahí ya el tiempo me juega un poco en contra o la situación me juega en contra porque la vaca está inseminada, o sea que yo no puedo aplicar el protocolo a ciegas, lo voy a tener que aplicar en vacas que probablemente puedan estar preñadas o voy a tener que esperar hasta el diagnóstico de gestación y en ese caso cuanto antes yo las revise voy a mejorar mi detección de celo. Entonces, cuando uno se pregunta ¿cuál es la ventaja de hacer una detección temprano, de hacer una ecografía en un tambo? No tiene que ver con que voy a detectar nada raro, sino que voy a poder ir anticipadamente a saber si la vaca está vacía o no. Entonces, nosotros hicimos un trabajo ya hace varios años donde hicimos ecografía el día 27 y la realidad que si uno piensa que la vaca lee el libro de fisiología, el jafe que usábamos en veterinaria, si yo voy el día 27 y la vaca repitió el celo el día 21 yo me esperaría encontrar la mayoría de las vacas con cuerpo lúteo, pero las vacas lecheras en cuanto a la fisiología y la reproducción generalmente no leen el libro y uno se encuentra con que solo el 46% de las vacas estaban en diestro de 332 vacas que estaban vacías y había vacas que estaban en otros estadios del ciclo estral o algunas con quiste ovárico o enanestro. Entonces, si yo hago una ecografía el día 27 solo estas vacas van a poder recibir prostaglandina. Por lo tanto, lo que hicimos fue plantear una estrategia que haciendo ecografía el día 27 o 30 o 35 o 32 cuando ustedes deciden hacerlo si el animal está preñado se puede ir preñado. Ahora, si está los animales que retornen al celo acá van a tener un cuerpo lúteo pero aquellos que no que iban a retornar al celo más tarde en amarillo no iban a formar un cuerpo lúteo pero si yo inyecto GNRH 7 días antes voy a tener una proporción de cuerpo lúteo mayor. Entonces, la estrategia de inyectar GNRH 7 días antes de hacer el tacto de hacer la ecografía puede ser una estrategia para adelantar este protocolo OVOCIN que no es que yo esté recomendando esto simplemente estoy planteando la alternativa de cómo funciona porque esto va a requerir inyectar muchas vacas que están preñadas y que al momento del diagnóstico me voy a perder esta dosis pero si podría adelantar una semana el intervalo entre inseminaciones y sincronizar la onda folicular entonces yo cuando ya hago la ecografía si la vaca está vacía le puedo colocar una prostaglandina y puedo inducir la ovulación y terminar el protocolo adelantando una semana es una estrategia ante situaciones de baja detección de celo y con esa estrategia nosotros subimos el porcentaje de vacas que tenían cuerpo lúteo hasta el 75% por eso que esta inyección de GNRH de vuelta no es el 100% efectiva en este caso fue llegó a tener cuerpo lúteo el 75% de las vacas entonces nosotros en un ensayo que hicimos de resincronización planteamos colocar un dispositivo de progesterona acá pero que ya también es más trabajo porque estoy colocando GNRH y estoy colocando un dispositivo de progesterona en vacas que pueden estar preñadas y ahí voy a perder el tratamiento en aquellas que terminen preñadas pero bueno ya me van a quedar sincronizadas entonces hicimos este trabajo ambos trabajos están publicados en Teriogenology y lo hicimos con el dispositivo de progesterona hicimos dos grupos de vacas una con ecografía al día 30 y uno con tacto rectal al día 36 y lo que hicimos fue colocar GNRH y el dispositivo de progesterona 7 días antes e hicimos 1600 vacas y como les decía hicimos un grupo por ecografía la ecografía se hizo los 30 días e hicimos un grupo por palpación así que estas recibieron la GNRH el día 29 y estas recibieron la GNRH el día 23 la idea era llegar al diagnóstico de gestación tanto por ecografía como por tacto con una dosis de GNRH y un dispositivo opuesto y lo que vimos hay muchos números acá pero yo les voy a pedir que solo se enfoquen en las vacas que no tenían cuerpo lúteo en este caso lo hicimos con este dispositivo CIDR que era el único que estaba probado el único que estaba probado en Estados Unidos para trabajar con dispositivo de progesterona este es el grupo de ecografía y este es el grupo de tacto de palpación rectal y fíjense que las vacas que no tenían cuerpo lúteo las que tenían el dispositivo de progesterona lograban tasas de concepción bastante razonables pero aquellas vacas que no tenían cuerpo lúteo la preveniencia era muy baja y lo mismo pasó con ecografía 36% contra 6.7% no hay muchas vacas en esos grupos pero es lógico que cuando uno termina un protocolo de sincronización si la vaca no tiene un cuerpo lúteo o no tiene un dispositivo de progesterona la fertilidad va a ser malísima entonces es algo que en general la gente que hace ecografía los veterinarios que hacen ecografía y tacto saben que no van a terminar un protocolo de IATF si en la vaca no hay presente un cuerpo lúteo en los ovarios o no tiene colocado un dispositivo de progesterona porque la fertilidad de esas vacas es muy baja entonces estos sistemas de sincronización sistemática acompañados de detección de celos porque son protocolos que permiten la detección de celos entre la progesterlandina y la GnRH permiten controlar el primer servicio este es un tambo donde hacemos bastante trabajos de sincronización que está cerca de la facultad veterinaria y fíjense que utilizando estos protocolos acá probablemente no estábamos muy contentos con la tasa de concepción a prueba del servicio como ustedes pueden ver el 20 de marzo lo que hicimos fue levantar un poquito el inicio de esos tratamientos y subimos un poco la primera inseminación esto nos permite dar la inseminación en el momento en un momento que nosotros queremos y monitorear mucho esto del programa de transición la tasa de concepción al primer servicio me sirve mucho para monitorear el programa de transición y siempre desde que empezamos a trabajar con esto siempre estuvimos preocupados por ese programa de transición porque veíamos que todos esos problemas nos afectaban mucho la tasa de concepción al primer servicio y la respuesta es decir bueno atrasemos el intervalo parto primer servicio pero llega un momento que atrasar no es económicamente bueno para el tambo y en algún momento tengo que decidir si mi tasa de concepción no es buena tengo que trabajar sobre transición y fíjense que estas son tasas de concepción para este tambo a lo largo del año es un tambo cordeña mil vacas así que tiene estas mil animales mil preñeces digamos y la tasa de concepción cuando uno ve a celo normal esto es detección de celo con pintura es 39% las vacas que se hicieron con protocolo pero que mostraron celo logran la misma tasa de concepción que es las vacas de celo normal y las vacas que no se alzan y requieren de una GnRH y se fuerzan un poco a este protocolo y se inseminan de todas maneras la tasa de concepción es más baja lógicamente porque en este grupo de animales están aquellos animales que están en anestro o que pueden tener quistes foliculares o que no respondieron a la prostaglandina no respondieron a la prostaglandina y siguen y yo trato de inducir la ovulación y su tasa de concepción es marcadamente menor y cuando ustedes ven los porcentajes hay 38% de vacas en este tambo a lo largo del año hay 38% de vacas que se hicieron a celo normal 36% que se hicieron con este protocolo y 26% que se terminaron haciendo ATF pura esto es la sincronización combinado con la detección de celo yo veo a veces en tambos donde la detección de celo es mala este protocolo ayuda muy bien a detectar realmente cuál es mi fertilidad en vacas detectadas en celo porque predice el celo y en general la persona que detecta celo o el sistema que detecta celo se equivoca bastante menos cuando el tambo tiene buena detección de celo en general veo estos números iguales entonces ayuda bastante un poco a interpretar cómo está funcionando la reproducción y con este sistema digamos uno puede lograr tasas si ustedes ven este tambo tiene una tasa de 24% aplicando estos sistemas de manejo cuando nosotros veíamos hace años por ahí cinco o tal vez más años tasas del 15 16% hoy estos ambos logran 24% a pesar de que el número de vacas que abortan también es alto que es otra de las preocupaciones que yo les mencionaba una la concepción a primer servicio por todos estos problemas de transición y estas vacas que se diagnostican preñadas al día 35 pero que terminan no pariendo que pierden la gestación o abortan que son otro de los flagelos que tenemos los veterinarios que hacemos reproducción y que muchas veces no sabemos cuando yo miro este mismo número lo miro en datos de tambos de Estados Unidos veo la mitad de las vacas ahí es como que acá veo el 20% en esos tambos veo el 10% y realmente no tengo una razón para poder entenderlo puede haber una serie de factores pero no hay algo tan contundente que uno pueda decir por qué la tasa de abortos en los tambos nuestros es más alta y nosotros tratamos de ver lo que iba a mostrarles es si este periodo de este efecto de la transición tiene un efecto demorado y puede también estar impactando en eso entonces en los factores que pueden afectar la tasa de concesión al primer servicio claramente el problema de transición yo fisiólogo de la reproducción o fisiopatólogo de la reproducción puro con los años me di cuenta que tratábamos de mejorar la fertilidad en estas vacas a través de dispositivos de progesterona y de tratamiento como un GRH pero que era imposible que había problemas de transición que llegamos con una vaca al día 60 70 con muy baja fertilidad y no había forma nosotros trabajamos mucho tiempo con tratamientos de coriónica humana y también de coriónica equina con algunos resultados positivos pero con resultados muy erráticos y claramente intentamos todo con estas vacas al día 60 y hasta que empezamos a entender y veíamos todo lo que se venía publicando por supuesto en transición y nos dimos cuenta que claramente ahí estaba el problema o a partir de todo lo que se publicaba podíamos ir tratando de mejorar nuestra transición porque este número de servicios y días en leche que tienen relación con la transición es la que más nos afectaba también la lactancia las vacas multíparas son las que más sufren esto por supuesto que todos estos factores también son importantes la precisión en la detección el SEM en el protocolo la técnica de inseminación son todas cosas que uno trata de sostener que no se estropeen digamos o que se haga un reentrenamiento y se controlen y demás pero yo a veces veo que discutimos demasiado esto y miramos para otro lado cuando tenemos este problema y el problema más severo está acá y no está ahí entonces esto ya Ángel lo explicó muy bien yo no los voy a aburrir con esto pero esto del consumo de materia seca preparto con todo este confort acá en el preparto y la aparición de estas enfermedades que van a generar muchas veces problemas de consumo de materia seca pérdida de condición corporal con endometritis y anestro y cuando nosotros vamos a inseminar estas vacas acá tenemos el problema de baja concepción a primer servicio bueno muchísima gente trabajó y sigue trabajando como Ángel mencionaba una enfermedad tan vieja como la hipocalcemia como la metritis que la estudiábamos en la facultad hace pila de años siguen impactando en la fertilidad y nos siguen dando dolores de cabeza de vuelta Ángel explicó esto pero lo que pasa un poco en la transición toda esta glucosa que el animal absorbe a partir del tracto digestivo que va al hígado produce glucosa que generalmente a la vaca lechera trata de beneficiar a la glándula mamaria y al feto a partir del impacto del efecto de la somatotrofina y la prolactina la somatotrofina va a estar aumentada por el desacople a nivel del hígado pero y esta resistencia a la insulina que hace que la glucosa no pueda ir a los tejidos y sea derivada a la glándula mamaria principalmente pero también al útero y al feto con el desacople del sistema de IGF y somatotrofina aumentando somatotrofina justamente para para producir este efecto que realmente lo hemos ido seleccionando a partir de la selección de la vaca lechera para mayor producción y esta movilización que también Ángel explicó con los ácidos grasos no estifrigados el griserol para producir la cetosis y este problema es el problema por el cual hoy nosotros que trabajamos con salud y reproducción también estamos preocupados sumado a esta gran cantidad de calcio que se va en el calostro y genera los casos de hipocalcemia subclínica y clínica y en esta revisión se un poco se complementa todo esto de vuelta Ángel ya habló bastante sobre eso como esta movilización de ácidos grasos el aumento de los cuerpos cetónicos producen esta inmunosupresión con la deficiencia de calcio la depresión en el consumo de materia seca la posibilidad de presión de desplazamiento de ahumazo y metritis y terminamos con problemas en producción de leche en menor producción y también en eficiencia reproductiva estos sistemas de activodé monitoreo y rumia este trabajo de Stevenson en la Universidad de Kansas en Journal of Dairy Science hace unos pocos años mostró como estas vacas ya muestran en preparto y en los primeros periodos muestran son vacas que están más inactivas son vacas que tienen menos rumia y son vacas que consumen también menos menos alimento o sea la posibilidad de poder detectar estas vacas antes y pudiera ser como decía Ángela el secado las podríamos monitorear para saber cuáles son las vacas que se van a enfermar sería una buena posibilidad de poder intervenir o poder manejarlas diferente pero está claro que estas vacas ya vienen anunciando que van a tener algún problema y le quería marcar un ejemplo nosotros empezamos a trabajar con algunos monitoreos por suerte nos pusieron estos monitoreos que realmente para el que le gustan las vacas son apasionantes porque esta es una vaca que tenía fecha para ir el 29 de abril como ustedes ven acá es solo un ejemplo pero de vuelta es impresionante verlo cuando uno lo puede ver pero la vaca tenía fecha para parir el 29 de abril y la alarma sonó el 23 en esta vaca que había el consumo de materia seca las horas de comida perdón estas serían las horas de comida que se esperan pero esta es ella la vaca cayó tremendamente las horas de comida el 23 de abril cuando en realidad tenía fecha para parir el 29 de abril y bueno cuando uno se fue al preparto la vaca había parido el sistema corrigió el momento del parto y vio como esta vaca se había reducido las horas de comida porque justamente había parido entonces si bien es algo que sabemos es algo que verlo y sobre todo cuando el dueño de la vaca lo ve o el encargado lo ve entiende el terrible depresión del consumo de materia seca que hay en esos dos o tres días antes de parir y también la gente que está atendiendo el parto se da cuenta de la gravedad y de la tensión que tiene que tener una vaca como esta que va a producir muchísima leche y que requiere cuanto antes recupere su consumo de materia seca pero la realidad es que muchas veces las vacas nuestras paren en este sistema mucha gente está avanzando hacia galpones y sabemos que esto va algún día va a cambiar y va a desaparecer pero hoy es la realidad que nos toca sobre todo en sistemas de drylo pero también en sistemas de pasturas que las vacas paran en estas condiciones y esto genere que esa depresión del consumo sea mayor y los riesgos sobre enfermedades uterinas sea mayor y una cosa que más allá de que yo trabajo con sincronización siempre algo que me quita el sueño digamos o me preocupa mucho cuando reviso estas vacas posparto es la involución uterina porque estas vacas que no consumen materia seca que no se recuperan bien del parto en general uno cuando las palpa tienen un útero que tiene mucha simetría el cuerno donde gestó del otro cuerno entonces yo muchas veces no estoy tanto preocupado por la ciclicidad como uno está en la vaca de cría en la vaca de cría uno lo que quiere es que la vaca esté ciclando porque tiene el ternero al pie y la patología más importante es la nestro pero la vaca lechera va a crecer folículos sin problema pero el útero recuperar ese útero es realmente difícil entonces uno se encuentra con estas secreciones purulentas cuando va a inseminar la vaca un poco peor en este caso y empieza a pensar qué es lo que está pasando en este periodo de transición y cómo esto está afectando la concepción estos son datos de este mismo tambo con mil vacas en ordeñe de cuatrocientas y pico de primíparas ochocientas multíparas y estos son datos que tenemos de campo tampoco no pensaba descubrir nada con esto sino compararlo con lo que ustedes puedan tener o lo que pueden tener tambos que aparecen en la bibliografía con porcentajes de distocia de 20% 11 en vacas o sea 20 en vaquillonas y 11 en vacas cómo estoy con el bien con el tiempo porcentajes de mellizos también claramente más bajos en vaquillonas que en vacas en retención de placenta las vacas siempre están un poco más afectadas también las hipocalcemia fíjense no hay hipocalcemia en primíparas metritis es en el único lugar donde a veces primera lactancia puede estar más arriba por una cuestión de distocia cetosis hoy Ángel mencionaba un tambo de Argentina del 10% y está bastante parecido con lo que vemos continuamente siempre vemos un 15 un 15 un 20 a veces siempre nos gusta ver algo de cetosis porque quiere decir que las vacas están produciendo leche a ver si la cetosis está muy baja yo me empiezo a preocupar porque digo bueno estas vacas no están dando leche así que es normal que en los trailers tengamos algo algo de cetosis el desplazamiento también más común en las vacas y algo de quistes y anestro estas son un poco las enfermedades y ahora les voy a mostrar un poco algunos números de la cantidad de vacas que se nos enferman en el posparto el impacto de estas enfermedades sobre mi fertilidad no es nuevo de vuelta hay citas del año de los años 80 90 donde miraban la tasa de concepción a primer servicio en vacas normales y vacas anormales y ya veían fíjense concepción al primer servicio 44% concepción al primer servicio 22% en vacas que tenían algún problema de transición entonces a veces de vuelta yo digo el protocolo muchas veces nos pasamos congresos enteros discutiendo si ponemos 05 miligramos de estradiol o 1 miligramos y nos peleamos por eso y eso genera a lo mejor una diferencia de tasa de concepción del 3% y una metriti genera una diferencia de tasa de concepción del 20% y de vuelta y a veces miramos para otro lado y realmente son las enfermedades que nos producen esta gran caída en la fertilidad entonces en esos años en este reporte yo hice la cuenta y me daba como que 29% solo de las vacas se enfermaban cosa que nosotros vemos que ahora para los sistemas de Argentina casi el 40 o 50% de las vacas hacen algún problema de transición o sea casi la mitad de las vacas hacen algún problema de transición y probablemente eso tenga que ver con el sistema de producción pero también con el aumento de la producción individual de las vacas y de vuelta miren la diferencia en tasa de concepción nosotros en trabajos que hemos hecho de sincronización hicimos algunos trabajos ese es un trabajo que hicimos con Pablo Caliú en la zona de Lincoln hace años con PreSync OvoSync y inseminábamos después de la primera prostaglandina y también inseminábamos después de la segunda prostaglandina y fíjense cuando nosotros tratábamos de inseminar después de la primera prostaglandina la concepción 36% contra 48% si inseminábamos después de la segunda prostaglandina y claramente esto que es lo que marca y marca un problema de transición esta vaca a esta edad posparto no está recuperada todavía a los 40 días posparto no está recuperada por lo tanto es una vaca que probablemente vaya a necesitar un periodo voluntario de espera de 50 días y este era un tambo de en ese momento esto es año 2007-2008 es tambo de 26 litros 27 litros y hoy tenemos tambos de 35 y 36 litros así que si imagínense el impacto sobre la concepción de los días del leche en estos tambos de mayor producción trabajos nuevos trabajos nuevos yo les mostraba trabajos de los años 90 que muestran este trabajo desde 2019 y también muestra como vacas esta es una curva de sobrevida para la proporción de vacas con preniez y en la línea lisa están las vacas que no se enferman y en la línea punteada primera vacas que hacen un solo evento de enfermedad y en esta línea vacas que hacen dos eventos de enfermedad y uno puede ver como las vacas que no se enferman que no tienen evento tienen mayor velocidad para preñarse que las vacas que se enferman algo que es lógico pero es bueno ponerlo en un número para darnos cuenta cómo nos impactan esas enfermedades así que yo le quería compartir algunos datos preliminares de Alicia Reumann que es una veterinaria de la Universidad de Río Negro que está haciendo el doctorado con nosotros y tomando algunas muestras haciendo algunas biopsias de endometrio en vacas para ver esas pérdidas acá a ver qué impacto tienen estas enfermedades de transición sobre concepción y sobre el aborto entonces lo que hicimos fue inseminar vacas a los 70 días de parida y después hacer una ecografía al día 32 hacer otra ecografía al día 62 y después al día 92 ir viendo tasas de concepción y pérdidas y medimos algunos metabolitos y también tomamos muestras de endometrio para evaluar cómo esto es 70 días posparto y nosotros estamos hablando de enfermedades de transición que ocurrieron en el posparto temprano y el objetivo era un poco ver si este endometrio queda afectado o si la vaca queda afectada para tener estos impactos más a largo plazo de esas enfermedades de transición cuando Alicia miró la tasa de concepción para las diferentes enfermedades ustedes ven estas son 800 lactancias y ustedes ven la tasa de concepción para animales que tuvieron cetosis esto es con el punto de corte en 1.2 vacas que tuvieron mastitis en frescas estas son todas enfermedades dentro de los 21 días de paridas vacas que hicieron metritis hipocalcemia neumonías y fíjense que en la mayoría de los casos hay una reducción en la tasa de concepción las vacas que no hicieron enfermedad la tasa de concepción a primer servicio fue del 40% que es lo que queremos ver en todos los tambos que atendemos queremos ver una tasa de concepción a primer servicio de por lo menos 40-45% y lo vemos en aquellas vacas que están sanas pero fíjense de vuelta vacas que tuvieron metritis tienen una reducción en la concepción del 12% cosa que es tremendo cuando lo agrupamos por enfermedad de vuelta vimos un impacto más en multíparas que en primíparas en primíparas las vacas que se enfermaban tenían un 38% de concepción contra 45% de concepción y en vacas y en multíparas casi un 10% de diferencia en concepción en vacas que tuvieron algún evento contra aquellas vacas que no tuvieron evento de enfermedad las pérdidas a los entre miramos aquellas vacas que habían quedado preñadas a los 30 días y cuantas habían perdido a los 100 días y vimos no vimos un efecto esto probablemente no sea significativo por la cantidad de animales pero no vimos no hay diferencias acá y fíjense en vacas pareciera necesitamos tener más datos también para esto pero las pérdidas en aquellas vacas que se enfermaron en 22% contra 12% o sea vacas que habían hecho un efecto de transición y estaban preñadas al día 35 tenían más chances de perder la gestación al día 100 después evaluamos algunos metabolitos como colesterol y glucosa y no vimos diferencias en ninguno de los metabolitos sanguíneos vimos diferencias entre vacas enfermas y no de vuelta esto es bastante más tarde de que el problema ocurra también medimos enzimas hepáticas y medimos ácidos grasos no esterificados y ahí tampoco vimos diferencias eran vacas que ya estaban recuperadas de ese balance energético negativo y si vimos una diferencia en rechazos vacas que se enferman estos rechazos previos al primer servicio o sea las vacas que se enferman no solo tienen menos concepción sino que tienen más chance de irse del rodeo antes del primer servicio por lo tanto como conclusiones estos protocolos con GNRH en los datos nuestros se ajustan bastante mejor a lo que son los protocolos con estrógeno para trabajar en vacas lecheras y nuevamente es una droga que entra mejor en el sistema por su efecto y permite controlar primer servicio y también permite inducir estos celos sincronizados y acelerar la reinseminación yo creo que estos protocolos en combinación con estos sensores electrónicos que detectan celos probablemente sea un poco del futuro que vamos a ver en estos años en la forma en que se van a inseminar las vacas los sensores nos van a permitir inyectar menos vacas y los protocolos nos van a permitir ajustar o inducir más celos en vacas sobre todo en vacas problema porque las vacas con anestro y la vaca con quiste van a los sensores no la van a determinar o sea que también hay que tener en cuenta el sensor cuando uno si incorpora el sensor a su sistema no piensan que van a detectar el 100% de celos porque hay vacas que no muestran celos y aunque tengan el sensor no lo van a mostrar igual entonces estos protocolos en combinación con los sensores probablemente vayan a ayudar y bueno y las enfermedades de transición realmente comprometen los resultados de concepción a primer servicio y bueno Ángel habló de los tratamientos no tuvo mucho tiempo de hablar de estrategias preventivas pero a veces en los sistemas nuestros particularmente los dry lot hay veces que es bastante frustrante uno piensa en bueno qué puede hacer uno entonces trata de preñar las vacas porque las vacas están gordas entonces el nutricionista le echa la culpa al reproduccionista porque no las preña y el reproduccionista le dice al nutricionista que no las preña porque están gordas y la vaca hace un problema de transición y como es un ciclo a veces encontrar la punta es difícil y también es difícil encontrar una estrategia para tratar de frenar ese aumento de condición corporal y frenar estos problemas de transición pero bueno al menos los entendemos sabemos el impacto que nos provocan y es bueno para que el productor lo sepa y nos permita implementar por lo menos alguna de las estrategias que pensamos que pueden resolver estos problemas así que bueno muchísimas gracias por la atención y espero no haberlos enredado con tanto OvoSync y Pressync y muchas gracias Bueno gracias Julián preguntas tenemos 15 minutitos Sí Julián muy bueno ¿Qué estás viendo con esto de los collares en cuanto a las ventajas obviamente de la tasa de detección y respecto a la tasa de concepción en función de una mejor horario digamos para hacer la diseminación y en combinación con los protocolos Sí Me está pasando que muchos plantean digamos ¿Qué hago con el protocolo que tengo de hormonal cuando en realidad tengo los collares? Bueno y a ver ¿Qué opinás? No bueno en principio un poco el concepto de controlar el primer servicio yo diría que ya es una cosa que va a favor del protocolo contra el collar o el sistema electrónico el sistema electrónico te va a permitir detectar vos vas a tener un 20 días sí o sí de margen la vaca se te va a dar el sí a cero o se te va a dar el día 20 en realidad uno sabe que el mejor momento para inseminar es el día 10 ahí al medio porque ahí la vaca tiene la mayor fertilidad si voy para allá me atraso y si me voy para acá me adelanto entonces ahí la IATF tiene si se quiere desde el concepto una ventaja ahora si esa detección de celo va a ser lo suficientemente efectiva el 80% entonces si yo controlo los collares y el productor logra que el 80% de las vacas se inseminen en los 20 días que uno está planeando bueno puedo hacerlo con detección de celo y el día 80 cuando las que no se detectaron ponerlas en un protocolo de IATF ahora si yo voy entre 60 y 80 veo un desastre digo no acá hay que o mejoramos esto o aplicamos un protocolo de IATF eso para primer servicio porque ahí hay un timing que no tiene nada que ver con lo que pasa después del primer servicio ahí somos nosotros los que tenemos que decidir en qué momento le damos el primer servicio y tenemos que controlarlo y tenemos que hacer un buen trabajo controlarlo por eso yo una de las primeras cosas que miro en un tambo cuando miro la reproducción es ese gráfico de distribución porque el promedio no sirve porque me da una mala impresión una mala sensación entonces miro esa distribución y ahí veo cómo me están funcionando los collares y después veo sistemas veo tambos que por ahí tienen sistemas de collares electrónicos detección de celos y vos ves la tasa de detección de celos y siguen 60% y hay algunos que han ido al 70-80% cuál es el digamos es difícil mejorar una tasa de detección de celos del 70% 75% porque siempre de 10 vacas hay un par que o tienen quiste o tienen una piómetra o tienen un cuerpo lúteo persistente y no se alzan entonces de esas 10 vacas vos tenés que pensar que hay 2 que no se alzan si detectas 7 ya estás en el líneas el 70% es un buen número ahora estamos bien manejados con detección de celo visual o con pintura logran el 70% entonces el collar va a superar eso no, no lo va a superar eso tengo que ser claro porque si no la persona va a esperar algo va a esperar entonces ahora si la ventaja de que pasen mil vacas y que yo en el teléfono vea las 3 vacas que se alzaron y no tengo que pintar las mil vacas no tengo que mirar las mil caravanas no tengo que estar en el lote dando vuelta con el caballo y las tengo acá en el teléfono 3 vacas y las insemino en 10 minutos y es una ventaja impresionante o sea que es una herramienta que realmente cuesta ni usarla pero no hay que confiarse 100% porque no, de acuerdo y en eso y en eso de rodeos grandes donde vos tenías previamente una detección de celo buena ¿sí? ¿no notás una mejora por el momento por mejorar el momento de la inseminación respecto de la duración del celo el momento de la inseminación y demás o no? de cualquier día que practica claro no, no no te podría decir no porque no lo he visto no he visto lo suficiente como a ver pero si los datos que veo de Estados Unidos de gente que usa collares o caravanas electrónicas y datos que he visto las tasas de concepción para estos collares o caravanas electrónicas son muy buenas son del nivel de un buen celo detectado que una vaca que se deja montar son concepciones del 40% para alrededor de Estados Unidos en gran cantidad en gran cantidad de vacas Julián corregime si estoy equivocado pero lo comentaste al pasar y no fue el foco de tu presentación pero te quería traer sobre el tema de las pérdidas de preniez y los abortos me parece que no estando en el tema mi impresión es que las tasas de preniez en general han ido mejorando y cada vez hay más tambos que sostienen tasas de preniez aceptables pero sigo escuchando el problema este de las pérdidas y los abortos no tengo claro en los tambos de Argentina cuál es el rango de ese porcentaje de pérdidas o de abortos y qué factores de riesgo están encontrando si hay algún trabajo epidemiológico ahí pues suena como un lugar donde se puede progresar mucho más adelante si esas pérdidas cuando si vos vos veías el por ahí el número de abortos y en general cuando es un número difícil de mirar porque hay que mirarlo muy para atrás darle tiempo a la vaca que cobre esa gestación y a vos y tenga el tiempo de abortar en general no son abortos nunca son abortos grandes ni que uno vea brotes de abortos los tenemos también pero en general en esos casos hay diagnósticos de neospora principalmente te diría que hay diagnóstico de neospora cuando uno ve esos brotes que en una semana pum 10 vacas aparecen y aparece un feto acá un feto allá una placenta en general esto son todas pérdidas de vacas que vuelven al celo que vos las das preñada al día 35 y vuelven al celo entonces en general son pérdidas entre 35 y 100 y ahí rondan un poco los números que yo mostré en el 15 15 16% entre 35 y 100 y después de ahí tenés un 5 más en la segunda parte que tratamos de controlarlos con vacunas que reduzca contra enfermedades reproductivas y en ese primer periodo yo por qué por datos de tambos que miro de Estados Unidos y que tienen la mitad a lo mejor de lo que tenemos nosotros en ese periodo y a mí me da la impresión que tiene que ver probablemente con esto que tiene que ver con la transición con cambios de manejo con cambios de dieta con estrés que sufre la vaca en ese periodo con mayor incidencia de mastitis claramente la incidencia que nosotros tenemos de mastitis y sobre todo mastitis ambiental en los sistemas nuestros está clarísimo el impacto que tiene en tasa de concepción hay trabajos que muestran una una pero bueno de vuelta esas son las cosas que nos cuesta ponerle número y ponerle y ponerle importancia en general y a veces tenemos un poquito de tendencia a pelearnos adentro de los tambos viste nosotros con los que hacen mastitis y los nutricionistas entonces el nutricionista le echa la culpa de reproducción porque el aborto parecería ser que el problema de los de reproducción y nosotros muchas veces le tiramos la pelota a ustedes le tiramos para el otro para el otro lado pero nos devuelven la pelota no ustedes sino en general uno uno tiene tendencia a hacerse cargo y el productor dice no solucioname que esto que es reproductivo porque la vaca se va porque no se preñe del campo bueno sí pero la preñe es lo último que sucede pero yo creo que hay varios factores ahí que tienen que tienen implicancia en ese periodo de 35 a 100 alguien más otro comentario que te iba a hacer Martín es que una cosa que que de vuelta que uno cuando trata de defenderse por qué pasa eso yo veo que pasa es porque los que hacemos reproducción es casi imposible tener la opción de rechazar una vaca que aborta a mí me gustaría agarrar una vaca cuando la palpo en 200 días en leche que sé que abortó una vez y yo me gustaría ponerle el rechazo basta de inseminar y el productor dice no pero está dando leche y la condición que prueba está buena dale otra vez y debo inseminar entonces que terminas rechazando y rechazás ure descolgada rechazás mastiti ni hablar si hablamos de TBC y rechazás por esto y rechazás por patas y la reproducción es la última entonces ¿qué pasa? seguí la inseminando ah bueno pero después está gorda en el secado y después me hace transición y me hace metriti y la culpa vuelve a ser mía que no la preño es bravo es un trabajo lo único que te agrego para defenderme corporativamente es que de mastitis tampoco la rechazan así que da crónica para la lactancia que viene y después la aprendizas al día 200 y te tenés que aguantar igual bueno pero es lo divertido de esto siguiendo con el tema y como le digo en la parte reproducción pero dentro del tema de esas pérdidas que pueden ser abortos de diferentes causas ¿tenés alguna información o estadística previa para ver cómo era hace atrás 10 años y cómo es ahora si hubo algún tipo de cambio mejoría empeoró o eso se mantiene no si tenés si no a mí me da la impresión que que ha empeorado pero no ahora no me he puesto a mirar reportes de esa época no te sabría decir exactamente pero la impresión que tiene uno que cuando teníamos los tambos pastoriles con 23 24 litros 22 litros no era una gran problemática controlábamos brucelosis y en esa época no sabíamos que existía y controlabas brucelosis y la cosa iba no era una terrible problemática pero hoy vos con cualquier veterinario de cualquier zona de la retina que charles y los abortos son una pesadilla pero aparte Julián por lo que tiene información por la gente de Valcarce dentro del síndrome de aborto la parte infecciosa y parasitaria explican solamente el 30% de los casos exacto entonces evidentemente tiene que haber un montón más dentro de los que vos encontrás acá y que mencionas que pueden tener orígenes absolutamente diversos claro tampoco existe una metodología sistemática para decir bueno cómo lo abordamos esto para ver al menos cuáles son las causas porque eso que decís vos también nos pasa y la culpa la tienen ustedes eso es como siempre otra maniobra de manejo Martín que te voy a marcar que también impacta en esto es la otra clásica es traer las vaquillonas del lote de preñadas entonces yo tengo el lote de inseminación acá y allá está el lote de preñadas cuando se alza una lote de preñadas venga para acá y vuelve y el aborto tiene tendencia a reincidir o sea la vaquillona que abortó en vaquillona entra a lactancia la preñada si te aborta y la preñada si te aborta y te lo hacen en la lactancia esa te lo hacen en la otra y nosotros retenemos esa vaquillona por necesidad de retener animales pero después nos hacemos lo distraído cuando aparecen los abortos pero es así gracias Julián ¿puedes atribuir algún porcentaje de pérdida embrionaria por afecciones podales? podría ser Nico pero no lo he mirado no, no, no no lo he mirado pero seguramente que podría ser sí, tranquilamente o anestros sí, bueno a ver cuando una de las cosas que los reproduccionistas nos largamos a llorar es cuando los reproduccionistas hacemos tacto hace tacto los martes los miércoles y empiezan a pasar los rodeos y vos venís más o menos bien y empezás a mirar para atrás para ver dónde viene el rodeo de mastitis y el de rengas porque ahí sabés que no preñás nada entonces vos decís me vale que venga bien acá porque cuando vengan aquella entonces vos lo vas campañando y lo que tratá que sean pocas y ahí venís y viene el desastre por bueno el anestro y no sé si exactamente pérdidas pero tiene mucho sentido porque la inflamación la liberación de prostaglandinas y demás seguramente pero en el rodeo de rengas y mastitis nos hay preñadas así que ahí es una es otra problemática así que es de vuelta después la vaca se va porque está vacía pero en realidad sí sí a veces también el error de no anotar porque se rechaza la vaca también muchas vacas se van y no se van anotado el rechazo porque se van el registro es otro sí otro otro tema importante bueno no hay más preguntas para Julián están todos listos para la cerveza bueno Julián muchas muchas gracias aplausos Gracias.